Yo no sé la razón, yo no sé la razón, si el cuerpo me merece ya. Yo no me ofrezco en verdad, yo me ofrezco en mi corazón, yo me ofrezco en mi corazón, a cambio de mi pobreza. Para que mi razaña goza, besa los labios y ciega, besa los labios y ciega. Para que mi razaña goza, besa los labios y ciega, yo me ofrezco en mi corazón, yo me ofrezco en mi corazón, yo me ofrezco en mi corazón, en mi corazón.